La otra cuestión es preguntarnos cuál es nuestra comprensión del acto de enseñar y cuál es nuestra comprensión del acto de aprender. Y fue exactamente a partir de ahí que yo hice la crítica a lo que yo llamé de educación bancaria. Tú no puedes enseñar nadie a amar, tú tienes que amar. La única forma que tú tienes de enseñar a amar es amando. Y el amor es realmente, yo creo que el amor es la transformación definitiva. Esto me dicen nuevamente que hay que partir, hay que saber partir del nivel donde el educando está. Todos los educados están ahí. Esto es un nivel cultural. Y por eso el educador tiene que ser sensible. El educador tiene que ser esteta, tiene que tener gusto. La educación es una obra de arte. El educador tiene que ser ético, tiene que respetar los límites de la persona. Yo no puedo entrar en ti y respetarte. Yo tengo que respetar tus sueños, respetar tus medos. Como el psicoterapeuta hace a veces el psicanalista. Si tú trabajas con un grupo metido en el silencio, hay que encontrar un camino para que él rompa el silencio. Ahora, a veces nosotros no encontramos realmente, no hay recetas para esto. No encontramos el camino de cierto, el camino cierto para alcanzar el miolo del silencio. Si el grupo me quiere escuchar, no puedo negarle mi voz. Pero en seguida, yo demostro que necesito también de su voz. Mi voz no tiene sentido sin la voz del grupo. Y lo evito y lo desafío. El punto de partido de la educación está en el contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. No importa que esté este contexto echado a perder. Una de las tareas del educador es rehacer esto. En ese sentido es que el educador es también un artista. Él rehace el mundo. Él rediburra el mundo. Repinta el mundo. Recanta el mundo. Redanza el mundo.